Nunca ni quien más haya Anda tirado, arrastrado, llorando Dije que ser tercero no le piache Punto Ahora me voy del estudio ¿A dónde te vas? Me voy un rato del estudio No, no, para un poquito Pero, tío Dejá lo que se vaya Dejá lo que se vaya Dejá lo que se vaya Dejá que se vaya Siempre es que uno dice una información Pero tranquilo Relativa con el señor A parte de esa crevita Eso no se hace Me voy a hablar En este programa Quiero A partir de arriba Ah, bueno Serruchito Bueno Así cambiaron las cosas Así estamos Pará Un, dos, tres, cambio ya Ah, bueno Él siempre se queda ahí Un, dos, tres, cambio ya Rotación ¡Ay, cuidado! No No, no, no Un, dos, tres, cambio ya Rotación ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! No, no, no Ay, tío No, no, sí Esto no va para más Hacemos una breve pausa Quédate Esto es un desastre Vamos a intentar arreglarlo en el corte Ya volvemos con más No, no, no ¡Ay, tío! ¡Ay, tío!